Y mirá lo que pasa en tu ciudad. Arriba Jujuy. 8.34 en este jueves 23 de marzo. ¿Cómo andás Alberto? Buen día, bienvenido. Buen día Cristian, ¿cómo te vas? Saludamos a toda la audiencia. Bien, bien, un poco pasado por algo, pero bien te diría, ¿no? La tormenta eléctrica esta que anuncian para los valles de Yunga, bueno, te cuento que anoche estuvo por acá, por Córdoba. Fue tremenda la noche que pasamos, los truenos, los rayos, muy, muy fuerte. ¿Y sirvió para aliviar un poco el calor o también con todo junto? Estamos hace tres días con una temperatura muy agradable. Ha bajado muchísimo la temperatura, te diría que de los 37 grados que veníamos soportando, ayer tuvimos un día de 24, no más que eso, así que no, 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 muy agradable. Bajó hace tres días, nos está dejando descansar, gracias a Dios. Pero ayer fue muy dura la noche, digamos, con truenos, con relámpagos, con rayos, muy fuerte, me llama la atención. No estoy acostumbrado a ver de esa magnitud y tan prolongada, ¿no? Pero bueno, estamos en un día con bastante lluvia ahora, ahora parado un poquitito, pero cae mucha agua. A ver, el día de hoy, me parece que el tema del día de hoy es el mismo que el de ayer, este decreto de necesidad de diligencia, estos dos decretos, digamos, que anticipó Sergio Massa, que se van a conocer en profundidad las letras seguramente en el día de hoy, que vamos a escuchar de todo. Me parece que estamos, personalmente ayer lo definía, para mí es la estafa más grande de este gobierno, ¿sí? Lo defino de esta manera. A ver, van a intentar interlarlo como una ética divina, que favorece a los jubilados, que esto es lo mejor de lo mejor. Ahora pregunto, si es así lo mejor de lo mejor. Pasaron dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, pasó el gobierno de Macri, pasaron tres años de este gobierno. El propio Massa lleva varios meses y ahora se dio cuenta que esto es lo mejor. O sea, esto es un relato más de lo que estamos acostumbrados. Creo que estamos frente a una operación financiera donde, de nuevo, alevosamente se favorecen a los bancos, porque esto va en resguardo de todas las entidades financieras, con razón, ya van a estar tan contentos cuando salieron de esta reunión, porque, bueno, no tocaban la de ellos, van a tocar la de todos los otros. Es imposible hacerme creer que este fondo de sustentabilidad, garantizado con algunos bonos en dólares, ahora va a tener los bonos esos en peso argentino y se los favorecerá a alguien. O sea, eso es imposible hacerlo creer. Hoy se empiezan a conocer cuestiones que tienen que ver con la letra chica de esto, hablan de la tasa que se va a pagar para este canje, que se va a pagar tasas, dicen, del 45%. O sea, vamos a ir conociendo parte de este desaguisado de a poquito, a la medida en que tiene muchos tecnicismos que el normal de la gente no lo entiende, no lo conoce. Esto hay que ser absolutamente claro, entre los cuales me incluyo, me podés vender un buzón tranquilamente en esto, porque me agarra una persona que conoce el sistema financiero, que sabe del tipo de maniobres, que deja mirando al costado. Me parece que va a dar mucho que hablar toda la semana que viene también. Hay que ver las derivaciones legales que va a tener, que yo creo que van a ser muchas las derivaciones legales. Hay que ver qué pasa en el gobierno con esto, que están todos de acuerdo. Dicen algunos que el propio Alberto Fernández, un poco más y se enteró como nos enteramos nosotros, por lo medio. O sea, Sergio Massa se cortó solo. Bueno, la relación de Sergio Massa con Alberto Fernández hoy, que diría que es nula. Fíjate, Manuela Garbarini ayer, la esposa de Sergio Massa, dijo que las operaciones a Sergio vienen de la Casa Rosada. O sea, la interna que existe hoy en el gobierno es una interna feroz realmente, de todos contra todos. Entonces, hay que ver qué pasa también. ¿Está Cristina de acuerdo con esto? ¿Ha sido debidamente consultada de que se está manoteando el Fondo de Sustentabilidad y que está tirando por la borda por lo menos un mensaje que ha tenido el terrorismo, una bandera que en Arbolol, que ahora la tiene que arrear, bajar y guardarla? No sé. ¿Le parece que todavía hay mucha tela para cortar con esto? Sí, está claro que los mercados reaccionaron con el gran temor, ¿no es cierto? O sea, se cayeron los bonos, subieron el riesgo al país. El gran temor que tienen todos de que esto termine, ¿no es cierto? en una hiperinflación, en una corrida muy fuerte. Así que creo que hay mucho por escuchar de este tema. Las peleas de gobierno. Allí lo que Sergio Berni tuvo con Novareccio. Dijo, no es un muerto político, es peor. Por lo menos los muertos no molestan. Y ratificó esto, ¿no? Que trajo el borracho que se lo lleve. A mí, personalmente, es un ministro de la principal provincia. Me parece una cuestión desagradable. Yo creo que Alberto Fernández, uno puede censurar o no su gestión, puede criticarla, estamos todos en el legítimo derecho de esto. Pero entrar en este tipo de descalificaciones me resulta muy desagradable. Ya hemos vivido, ¿no es cierto?, este tipo de situaciones que pasaron con otros presidentes, como de la Rúa, por ejemplo, donde de repente todo el mundo le perdió el respeto. Pero nos hicieron creer lo que era, ¿no es cierto?, de que nos mostraban un de la Rúa totalmente perdido. Bueno, hoy está pasando esto con Alberto Fernández. Yo creo que debería haber un poco más de cuidado, un poco más de respeto, sobre todo dentro del mismo partido, ¿no? O sea, indica la interna que existe. Axel Kicillof, claro, no quiere saber nada de ser candidato a presidente. Está peleado con Máximo hoy. ¿Por qué razón? Máximo quiere que él sea el candidato a presidente, que ponga la cara que era él y que su mamá sea candidata a gobernador en la provincia de Buenos Aires, donde dan por hecho que van a ganar. Entonces, hay una interna de todo contra todo. Vamos a ver cómo se produce este tema. Sergio Marta entiende que lo están boicoteando desde la propia Casa Rosada. Estuvo con Alberto Fernández en un acto en Mendoza. No sé, prácticamente fue una cuestión fría. No tocaron este tema, no se habló de este canje. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede de acá en Basta. Economía, ayer colocó plata. A ver, para que entendamos esto. Colocó 416.500 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que sacó bonos, que la gente los compró, ¿sí? Visitó, compró para invertir en esto. Y obtuvo financiamiento para su deuda en peso. Le vencían 361.000 millones y obtuvo 416.500. O sea que un 113% es lo que logró. Un 13% más de lo que tiene que pagar. En una palabra, tiene para financiar otro tipo de deuda. Hasta acá, perfecto. Otra zona, línea de CID, el mercado cree en la Argentina. Ahora, yo quiero que analicemos esto. 1.643 ofertas hubieron por 664.000 millones. O sea, no se tomaron un montón de esta oferta. ¿Cuál es el costo financiero? Esto es lo que hay que sentarse. Se emitieron tres tipos de bonos. Uno, ¿qué es el dólar en qué? ¿Qué significa? Es un bono en peso que se actualiza con la devaluación del dólar. O sea, bono perdido respecto de la devaluación. Bueno, pagan esa devaluación del dólar más un 4.26% nominal sobre esa devaluación. O sea, fíjate la tasa. Tiene una tasa efectiva de 4.26%, ¿sí? El otro es el bono dual. ¿Qué es el bono dual? Inflación o devaluación. La que sea mayor, ese es el valor que te reconocen. Y sobre ese valor, el 2.54% de tasa efectiva. Y el otro es una tasa fija. ¿De cuánto fue la tasa fija del 92% nominal? Quiere decir que a los que tomaron ese bono de corto plazo, le pagan un 7.67% por mes. O sea, un 125 anual efectivo. Fíjate la tasa que estás pagando. Hoy el plazo fijo te reconoce el 78. Bueno, acá le pagaron a la gente el 92% para que tome deuda en pesos. Nos estamos endeudando en pesos a tasas altísimas. Este es el tema que hay que ver. O sea, sí, consiguieron los fondos, pero ¿a qué costo? O sea, la gente no confía. Y para colocar las platas, claro, te pide esto. Ayer la Reserva Federal de Estados Unidos subió la tasa en 25 puntos. ¿Qué significa esto? Que ahora está entre un rango del 4.75 al 5% anual. Vos colocás dólares a esa tasa, ¿sí? Y te dan un rendimiento del 5% anual en dólares. Eso no existió jamás, Cristian. O sea, la Reserva Federal de Estados Unidos, que te diría que es la garantía más grande que puede existir para tus ahorros, todo el mundo se refugia acá, pagaba tasas del 0%, negativa. O sea, pagaba tasas del 1% en el mejor de los momentos. Ahora paga el 5%. Habla las claras del problema que tiene Estados Unidos también con la inflación. Tiene que salir a secar un poco la plaza. Por eso hace esto, ¿no es cierto? Pero claro, hace esto Estados Unidos y nos repercute en todos nosotros. Una tasa del 5%. ¿Quién va a dejar la plata en los mercados emergentes? Todo el mundo se va y la coloca allá. Para colmo, colocar esta plata en bonos de Estados Unidos no es que te tenga que ir a Estados Unidos. Hay gente de bolsa en Argentina que te lo hacen. Y te hacen comprar bonos de Estados Unidos. Bonos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, cuidado con este tema porque el mundo está yendo camino a una crisis financiera. Hemos visto la caída de todos los bancos. Ayer explicaba una economía, pero yo no lo terminaba de entender. Pero ¿por qué el problema del Silicon Valley? Bueno, Silicon Valley tiene un patrimonio de 200.000 millones de dólares, pero de gran parte de ese patrimonio, está colocado en la Reserva de Estados Unidos a largo tiempo con tasas del 1%. Y de repente ahí la Reserva está pagando tasas altísimas. La gente empieza a salirse de ese ahorro y a irse a la otra tasa más favorable. Nadie quiere los bonos que tiene Silicon Valley. Esto fue el tema de por qué hubo salida a rescatarlo. Porque de repente se quedan sin solvencia en este tema. O sea, viene una crisis mundial muy compleja. En este marco nosotros estamos con una crisis financiera tremenda, porque evidentemente si el gobierno tiene que salir a quemar los dólares, a vender una tasa altísima porque no hay plata, pero a su vez también tenemos una crisis política que no acompaña para nada. Las peleas estas, evidentemente que no acompañan para nada. Ayer se le prohibió al directorio, pidieron al directorio del sur que no le permitan salir del país. Esto lo hizo el titular del ENRE. Me parece que es un tema de la popular, ¿no es cierto? Porque si bien todos contentos vamos a generar un problema tan diplomático, te diría con estas cosas. Cuidado, porque los capitales acá son italianos, Italia integra el grupo del G7. El G7 es el que mira y que da el guiño o no para el FMI. Nosotros en este tema, por hacer un poco de circo del que estamos actuando, la realidad es que Argentina hace muchísimo tiempo, más de 15 años que toca las tarifas, que se meten en las estructuras de costo de las empresas, que vivimos subsidiando, esto creo que lo sabemos todos, que tiene una responsabilidad compartida. La desinversión de EDESUR, no creo que sea una cuestión solamente de los directores de EDESUR, o sea, deben tener totalmente demostrado y deben tener certificado la cantidad de veces que le pararon aumentos, que le fueron manejando ellos, ¿no es cierto?, desde los organismos de control, el tema tarifario. ¿Por qué atacan a EDESUR y a EDESUR? Bueno, hay que ver quiénes son los dueños capitales de uno y de otro, ¿no? Porque los problemas existen en los dos, pero hoy parece ser que está solamente de eso. Acá está el tema planteado, vamos a ver qué pasa, me parece que esto va a dar un dolor de cabeza muy grande y vamos a tener un juicio muy grande en los organismos internacionales. Subo a los precios de notebook. Parece mentira, ¿no?, pero volvieron a restablecer este arancel. Dicen que por el efecto importador y por la reincalación de este arancel del 16%, las notebook han subido entre un 29% y un 67%. ¿En serio que esta cuestión tan elemental, tan necesaria, donde todo el mundo tiene que invertir en esto, se castiga con esto? ¿Por qué lo castigamos? No sé, traen un Mercedes-Benz, traen autos importados, de lujo. Esto es un elemento de trabajo, de tecnología, que lo necesita desde un estudiante a un trabajador, sinceramente tienen que ser castigados de esta manera. Las principales empresas castigadas, ¿quiénes son? Lenovo, Dell, HP, Azure, Acer. O sea, las principales empresas que venden computadoras. El 90% del mercado está en esta marca. Estas son las principales perjudicadas. Reitero, con subas hasta el 69% en la computadora. ¿En serio? Eso tendría que ser lo que menos aranceles tengan, igual que la comida. O sea, si hoy la computadora es para todos, o sea, sirve para todos. Pero bueno, no se entiende bien qué es lo que pasa. Paro universitario, toda la semana que viene, atento con esto, lo regó la Conada Histórica, repercute mucho en la Ciudad Nacional de Jujuy, en la Escuela de Minas, o sea, están adheridas a la Conada Histórica, hay un paro con el tema paritario, está decretado ya. Estuve leyendo este tema del esquema, ¿no? En el búnker de Alto Comedero, de venta de droga, que se desata por el robo de un televisor. Bueno, estuve viendo las noticias en todo Jujuy.com. Cuidado con esto, no sale la gente de esta manera. El Estado tiene que dar respuestas rápidas, yo creo que tiene que estar en este momento todos los ojos puestos acá y tratando de dar una respuesta por este tema. Pero el tema droga se hace como una mancha peligrosa, ¿no? Se empieza a expandir por todos lados este tipo de reacciones y la gente empieza a ver el quinto grado de magnitud, porque no podemos comparar absolutamente nada, pero también empieza a tomar este tipo de actitudes que son peligrosas. Es el Estado el que tiene que marcar esto con una presencia masiva y que la gente entienda que se le da la respuesta. Y hoy el partido de la selección, Cristian, me parece mentira, pero todos nos preguntamos cómo va a llegar la selección en la cancha del líder. Bueno, hay de todo. Hasta que lleguen los jugadores en su auto particular, yo no puedo creer esto, que digan eso, y hacerlo llegar hoy en el mediodía, que descansen ahí. Y está la otra opción que me parece que puede llegar a terminar siendo que es la que llegue en el helicóptero dentro de la cancha, seguramente. Que lo podrán hacer no durante el partido, sino hacerlo durante la tarde cuando la cancha no está abierta y que los jugadores lleguen por otra manera. O quizás no es ninguna, Alberto, ¿no? Pensaba ayer en... ¿Cómo, cómo? O quizás no es ninguna, digo, porque quizás están despistando también, no se puede ni una parrilla, después de lo que pasó con Messi, pienso también que debe haber alguna logística, ¿no? Pensando en descomprimir los lugares. No sé qué opinas vos. Es que es tremendo lo que está sucediendo con esto, la euforia de la gente, la locura que hay, lo hemos visto, es tremendo. Yo creo que están muy preocupados por esto, de qué manera pueden llegar a acceder al estadio, porque se espera que haya alrededor del estadio doscientas mil personas. Y no van a dejar de acercarse mucho porque van a tener mucho temor a los desmanes de la gente para meterse. Entonces van a tener que hacer barreras anteriores, ya están estas. Anoche habían empezado a hacer barreras, donde solamente pueden pasar los que viven en la zona. O sea, me parece que va a ser un lío de aquello, ¿no? Que uno lo critica, pero que no es fácil organizarlo, ¿no? Ojo, simplemente también con la crítica no es sencillo cuando se desborda de esta manera, no es sencillo. Hay un feeling de la gente con la selección y una locura que me parece que hoy vamos a vivir parte de esa locura. Me encanta. Buen día para todos, Cristian. Buen día para vos. Un abrazo grande. Nos vemos. Chao. Un gusto de escucharnos. Chao, chao. Escucha y mirá Arriba Jujuy.